Mi gente, yo les quiero decir de una experiencia que le pasó a un familiar Mi hermano, ha perdido la vida, solo en la calle, sin que nadie lo supiera Consejos no cogió, mensaje no escuchió, y por eso, él no está conmigo Estamos todos, heridos con la muerte, de mi querido hermano Dios, quítame este dolor Hoy, yo sé que yo no tengo que vivir de esa manera, en la calle he perdido Solo por hoy, yo no quiero beber, no me quiero endrogar Yo no quiero morir, yo lo que quiero es vivir Nuestros familiares, tanto que han sufrido Su dolor, es incomparable Familia, yo sé que aquí toditos, identifican con la insanidad Sufrir, nadie quiere más Lo que aquí queremos, es recuperar Y ahora, se ha iluminado mi vida Porque me han dado, otra oportunidad Yo estoy aprendiendo, como vivir, un día a la vez Solo por hoy Solo por hoy Quiero vivir la vida, con claridad Solo por hoy Yo quisiera, vivir siempre tranquilo Solo por hoy Levantarme y sonreír a la vida Solo por hoy Si así lo quiso el destino Pues que sea así Solo por hoy Gracias a Dios Por dejarme vivir Solo por hoy ¡Gracias! 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 A mí me han dado, otra oportunidad Para vivir, para cantar, para reír y volver a soñar A mí me han dado, otra oportunidad Para poder, para poder correr por el mundo Sin pensar en maldades A mí me han dado, otra oportunidad ¡Ay, qué bella es la vida! Hoy vivo con claridad En claridad Yo vivo así Amor sin condición 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 ¡Gracias!